Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas culturales de UNAM Chicago con las cuales esta importante institución educativa nos hace sentir mejor ahora que seguimos todavía en este medio encierro por causa del coronavirus. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de español o del español y para ello hemos invitado a alguien que sabe mucho de la materia. Ya es la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Pero primero que nada vamos a darle la más cordialidad a las bienvenidas. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Muy bien, Salvador, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu público. Bueno, pues vamos a platicar del español, pero de las variedades o de las variantes dialectales del español. ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, se habla mucho sobre que el español es difícil de aprender porque se habla de muy distintas maneras. Hay incluso por ahí un video que circula en YouTube que dice, es una canción que hicieron unos extranjeros que tratan de aprender español y dicen qué difícil es hablar el español, ¿no? Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo... Entonces empiezan a hablar sobre palabras que si vas a Argentina se dicen de un modo, si vas a México se dicen de otro, si vas a España se dicen de otro. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no, Salvador? Que de pronto dices, bueno, ¿qué es eso de pollera? O ¿qué es eso de polera? O ¿remera? O ¿valija? O... Entonces, en un país se le dice de un modo una cosa y en otro de otra y esto da la sensación de que el español es inabarcable, que es difícil y que nunca vamos a lograr aprenderlo completamente, ¿no? Pero, pero bueno, en realidad se trata de variantes dialectales del español, o sea, son los diferentes dialectos del español. El español es una lengua, ¿no? Que se habla en muchísimos países, todos nos entendemos, ¿no? Pero cuando nos vamos a los regionalismos, a los localismos, pues ahí es cuando tenemos la sensación de que ya estamos pisando otro tipo de terrenos más, más resbalosos y más complicados. ¿Te parece, Salvador, que es así de complicado? Aquí en Chicago conviven muchas formas de hablar el español. Claro, porque es una ciudad donde, que abriga a muchas personas de diferentes partes, obviamente son muchas culturas y diferentes modos de hablar el español. Ahora, ¿es bueno o es malo que haya estas variantes, doctora? Bueno, yo empezaría por decir que es inevitable, ¿no? Porque todas las lenguas se adaptan a la realidad en la que viven, ¿no? Son, las lenguas son como, como plantitas, ¿no? Que, que van a crecer en un lugar y pues se tienen que adaptar al tipo de tierra, a la luz que haya, al agua, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues va a dar hojas y frutos a lo mejor un poquito distintos de los que daría la misma planta en otras tierras, ¿no? Pero esto es inevitable. O sea, no se puede decir que hablamos mejor en Chicago, hablamos mejor en la Ciudad de México o en una ciudad como Madrid o en Buenos Aires, ¿no? Simplemente son formas distintas de hablar, son dialectos distintos. La palabra dialecto no hay que tenerle miedo. Un dialecto no quiere decir que es algo de menor valor que una lengua, no. No, no existen lenguas sin dialectos. O sea, todas las lenguas están atendidas a dónde es el lugar donde, donde se hablan, ¿no? Este, y también tenemos que quitarnos la idea, creo yo, de que una lengua, o que es mejor el dialecto de aquel lugar en donde se originó la lengua, ¿no? Entonces, si el inglés se originó en Inglaterra, pues ese es el mejor inglés. Y si el español se originó en España, ese es el mejor español. Esto no funciona así con las lenguas. O sea, sería como decir, a lo mejor, por ejemplo, el cacao es originario de México, pero eso no quiere decir que el mejor chocolate del mundo sea en México. Pues muy bueno, chocolate mexicano, pero no tiene que ser el mejor. O los tomates, los jitomates en México, este, son originarios de allí, pero eso no quiere decir que sean los mejores tomates del mundo. O sea, puede haber tomates con características distintas en otros países que pueden ser igual de buenos o mejores. A eso ya es de acuerdo a los gustos de cada quien, ¿no? O sea, es como los sabores también. Decimos esta metáfora de la doctora Kim Potowski de la University of Illinois a Chicago, ¿no? Y ella dice que los dialectos son como los sabores de los helados, ¿no? Una lengua, pues es el helado, pero el helado no existe si no tiene un sabor. Y el sabor depende de, pues, el lugar en donde se habla la lengua. Y no es mejor un sabor que otro. A mí me puede gustar más el sabor del español cubano, o me puede gustar más el sabor del español argentino, o del español, pues, ni siquiera puedo hablar de un español a España. Porque en español se hablan tantos españoles diferentes, o sea, hasta que el gallego, el andaluz, el asturiano, ¿no? Entonces, son muchas formas de hablar el español, muchos sabores que nos pueden gustar más unos que otros, pero no quiere decir que uno esté mejor que el otro, o que uno sea más recomendable que el otro, ¿no? O sea, cada quien le pone su sabor a la forma de hablar, ¿no? Si lo quiere hacer más florido, no sé si se te viene utilizado el término ahí, pero cada quien le agrega lo que le va acomodando, ¿no? Con lo que se va sintiendo más cómodo. Exactamente. Aquí en Chicago, por ejemplo, Salvador, pues, el español tiene su sabor muy particular y a mí me encanta, ¿no? Yo he estado tratando de adaptarme y de aprender cómo es el español de aquí de Chicago y tiene sus características, ¿no? Ya ves que aquí a los nombres de las calles les ponen el artículo y dicen, ¡ay, yo vivo aquí en la Dayton y la Lawrence, ¿no? O sea, sí se dice aquí, en la Ciudad de México no le ponemos el artículo, pero en otras partes, por ejemplo, se utiliza en España, hay algunas regiones donde le ponen el artículo al nombre. Ahí también creo que en el norte de México, ¿no? Ah, en la Érica, el Salvador, ¿no? Este, el Arturo, el Juan, la Tania, y en otras partes no. No, y esto es simplemente una cuestión de sabor. No podemos poner una regla de que, no, los nombres propios no llevan artículo o los nombres de las calles no llevan artículo, ¿no? Pues, depende de cada lugar y es parte de ese sabor, ¿no? Del español. Ahora, otra cosa muy distinta es el registro en el que nos manejamos también, ¿no? O sea, donde vamos a encontrar la mayor cantidad de variaciones es en el español muy coloquial o muy regional, ¿no? Este, cuando estamos en un español muy cuidado, muy formal, muy culto en un congreso o en los medios de comunicación, pues, todos hablamos un español en el que sabemos que nos vamos a entender, ¿no? Este, la gente no va a echar mano de sus formas muy mexicanas de hablar cuando está en un congreso donde hay gente de todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde el español se estandariza de alguna manera. Hablamos de un español estándar. Es un español que no esté tan cargado de localismos. Pero ya cuando estamos entre los amigos, con la familia, etcétera, pues, allí sí que los utilizamos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa nunca utilizo la palabra, o utilizo poco la palabra trabajo, digo, la chamba, ¿no? No, pues, tengo mucha chamba y la chamba, pero en otros países no se usará chamba, se usará otra cosa, ¿no? O el dinero, yo digo la lana, ¿no? En México les digo la lana, pero hay gente que le dice la plata, ¿no? No traigo plata, no tengo plata. Entonces, bueno, sobre todo en las palabras, o sea, en el acervo de vocabulario es en donde vamos a encontrar la mayor variación. Y sobre todo en ciertos campos semánticos, por ejemplo, la ropa. O sea, la ropa, los nombres que le decimos a las prendas de ropa cambian muchísimo. Por ejemplo, aquí tengo muchos nombres para camiseta, lo que le llamamos camiseta en México. O playera, en otros lados se llama franela, polera, polo, remera, ¿no? A la falda, en la Argentina le dicen pollera, o más bien pochera, que lo pronuncian diferente, ¿no? En las frutas y verduras tenemos una gran variedad. A los que nos gusta cocinar, en los recetarios los divertimos porque decimos, ¿saben qué son las orejas? Los guisantes, los chicharos, las frutillas, la nata, la crema, le llamamos diferente a diferentes cosas. La misma palabra tortilla. En México tortilla, pues es las tortillas de maíz con las que hacemos los tacos. Y en España la tortilla es la tortilla española de patatas, dicen ellos. En México decimos papas. Pero bueno, en cuestiones de los nombres de los alimentos, y ya no se digan los platillos, porque son platillos regionales, pues allí vamos a encontrar mucha variación, ¿no? También cómo le decimos a los transportes, ¿no? Si le decimos el autobús, todo el mundo entiende autobús. Pero hay gente que dice el camión, la guagua, no sé qué. Entonces, ahí vamos a encontrar mucha variación en el habla coloquial de las calles. Y pues sí, hay que aprenderla cuando llega uno a un país diferente o cuando está conversando con alguien. Conversar, por ejemplo, es otra palabra. Conversar, charlar o platicar. Platicar es muy mexicano. Ahora que dicen eso de las palabras, se me vino a la mente la palabra torta. Para nosotros los mexicanos, una torta es un pedazo de pan con algo adentro, ¿no? Es una torta. Pero puede ser que otras personas, yo lo he escuchado, que lo mencionan como si fuera un pastel o un golpe. Un tortazo o una torta. Oiga, doctora, ¿el hablar en doble sentido también es una variación de español o no? Bueno, es una característica muy del español mexicano, de hecho. Y es de las pocas variantes del español donde se utiliza mucho el doble sentido, ya no se diga el albur. Es muy mexicano, no es muy característico de otras zonas del mundo hispanohablante. Pero bueno, esto es en cuanto a palabras de uso común, ¿no? Pero también tenemos, por supuesto, otro aspecto del sabor de los dialectos del español, que es la pronunciación, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos cambios en la pronunciación? Bueno, en muchas regiones del mundo, no es en un país en particular, sino en regiones que con frecuencia están asociadas a las costas, a la cercanía con el mar. No sé por qué se comen las S. Decimos que se comen la S y entonces ya no dicen la S al final. Vamos a ver. Y este... Entonces, el vamos a ver es que ya. Ahí hay, en lugar de vamos, vamos, vamos. Y entonces, se pierde esa S. Pero esto es una cuestión de percepción, Salvador. Pero fíjate, nosotros, como mexicanos, por ejemplo, yo, desde que vengo del centro de México, somos muy de pronunciar todas las consonantes. Especialmente la S, que es una cosa que la pronunciamos con mucho cuidado. Por ejemplo, la palabra pues, pues, en algunos lugares podrá ser pues, pues, los que se comen la S, ¿no? Pues, pues, y, pues, ¿no? Este... En otros lugares será PUS, POS, pero la Ciudad de México es el único lugar donde es... O sea, puede ser solo la P y la S. Se van las vocales, pero las consonantes persisten, ¿no? Sin embargo, hay otras zonas, como te digo, en las que se comen las S, pero... Siempre recuerdo el caso de una cubana en un congreso que estaba muy enojada porque ella decía, ¡Nosotros los cubanos no nos comemos la S! ¡No nos comemos la S! O sea, que ellos no se comen las S! Y claro, nosotros, los que las pronunciamos de forma muy presente o muy fuerte, sentimos que sí se las comen, pero ellos no. O sea, ellos... Es una cuestión de percepción también, ¿no? Cada quien, ¿cómo percibe que está o no está un cierto sonido, ¿no? En Madrid, por ejemplo, es común que no se escuche ya la D al final de Madrid. Dicen Madrid, Madrid, ¿no? O estoy cansado. Se comen la D ahí también, ¿no? Estoy cansado. En Madrid hay mucho calor. Y ahí ya la última consonante se pierde. Esto no sucede en la Ciudad de México. Pero esto no quiere decir que el español de la Ciudad de México sea mejor porque pronuncia todos los sonidos y el de España o de Cuba sea peor porque se come algunos sonidos. O sea, son fenómenos naturales que ocurren no solo en español, sino en toda la lengua. Simplemente es distinto, ¿no? Y le da otro sabor, como el sabor en Argentina de la ye, que la pronuncian como je, ¿no? No, show, show en lugar de yo, ¿no? Pero bueno, son formas de hablar. ¿Sabías tú, por ejemplo, que hay en algunos dialectos del español que hacen la diferencia entre cómo pronuncian la griega y cómo pronuncian la doble L? O sea, no pronunciarían igual lluvia o lluvia, llano, lo pronuncian. La doble L tiene una pronunciación como lluvia, llano. A mí no me sale muy bien, pero hacen un movimiento con la lengua distinto, ¿no? Que cuando dicen yo, ye, guá, yunque, ¿no? Que sí es una pronunciación un poco más fuerte. Y aquí en Chicago, en el español de Estados Unidos, creo que esa, la doble L, la griega, se suavizan mucho, ¿no? No dicen silla, como yo, sino silla, silla. O sea, hay una griega más suavecita, ¿no? Pero como te digo, pues son formas de pronunciar. Y por otro lado está la gramática, ¿no? En la gramática hay cambios, son pocos realmente los cambios que se dan. Entre el español en España, en América, casi en toda América prácticamente no se utiliza el pronombre vosotros. No usamos el vosotros, usamos ustedes, ¿no? Les hablo a ustedes, pero no decimos les hablo a vosotros. Que es la forma informal, como el tú y el usted, el vosotros y el ustedes, ¿no? Pero en España sí se utiliza, y no en toda España, pero en bastante España. Y es curioso porque este pronombre vosotros casi lo enseñan en los cursos de español en todo el mundo. Y la verdad es que es bien poquita la cantidad de gente que utiliza el vosotros. La gran mayoría utilizamos solo en ustedes. Entonces podrían bien ahorrarse el trabajo de aprenderse esa conjugación los extranjeros que aprenden español, ¿no? Pero bueno, ahí ya es de cada quien, ¿no? Otras diferencias, bueno. Usted dice, más que nada se ve la diferencia en la escritura y en la pronunciación, ¿no? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos hablando con alguien, ni siquiera pronunciamos tú o él, ¿no? Ve para allá. O, ¿qué traes ahí? Entonces ya no estamos utilizando todas las palabras que usted menciona. Pues es muy interesante todo esto que nos cuenta. Estaría, estaría bien preguntarle a nuestros amigos que por ahí nos manden algunas de las palabras más comunes que ellos usan, ¿no? Para ver cuál es la diferencia. ¿Qué le parecería un ejercicio como esos? Sí, este, todo lo que les causa, digamos, curiosidad sobre cómo hablamos el español. Y si, y si es más correcto de un modo o del otro. Que es una de las preguntas que me hacen todo el tiempo. Y pues no, no me canso de explicar. Ya tenemos un programa de radio con Spanish Public Radio que se llama Voces del Español. En donde tratamos muchísimos de estos temas sobre el español, que hablamos y cómo lo hablamos. Y cómo tenemos ideas, prejuicios acerca de qué es lo mejor y qué es lo peor cuando se habla, ¿no? Simplemente creo que es cuestión de conocernos, de saber cómo hablamos, ¿no? Sabemos que los mexicanos, por ejemplo, somos muy afectuosos al hablar y siempre volcamos todo nuestro afecto en la forma como hablamos, ¿no? Entonces, una de las formas de hacerlo es que utilizamos mucho los diminutivos, ¿no? Decimos, vamos a comernos un cafecito, aunque vayamos a Starbucks y nos compremos un café de estos enormes, ¿no? Pero es un cafecito, ¿no? Y no es que sea chiquito. Nos vamos a comer un tamalito y es un tamalazo. Pero decimos el tamalito porque es así como, ¡ay, qué bonito! Somos amiguitos, nos vamos a tomar un cafecito juntos, ¿no? Es una cuestión de efectividad, ¿no? O también cuando algo nos duele, ¿no? ¡Ay, me duele mi panza! Mi panza. No tenemos que decir, me duele mi panza, porque si me duele a mí, pues no tengo que decir que es mía la panza. O sea, es una forma redundante de hablar. Me duele la panza, es suficiente. Pero nosotros, nos gusta echar de crema a nuestros tacos y decimos, me duele mi panza, ¿no? Entonces, a los españoles suena muy raro. Dicen, ¿por qué dice tanto me, mi? ¿No? Es decir, con que lo diga una vez es suficiente, ¿no? O decimos cosas como, ¡ay, a mi hija me la molestaron! A mi hija, porque es mía, me la molestaron. A mí me. Entonces, ese mime también es muy recurrente del mexicano, ¿no? Y de esta forma de ser, de mi casa es tu casa, y todo lo que le pasa a los demás nos afecta. Y todo eso lo reflejamos, lo reflejamos en la lengua. Y es importante cuando enseñamos una lengua, como en el caso de la UNAM, que tenemos cursos de español, español general, pero también español para trabajadores sociales, español médico, ¿no? Entonces, en todos estos ambientes tenemos que hablar sobre estas diferencias de cómo se va a expresar distinto y se va a comportar distinto un hablante latinoamericano que un hablante, por ejemplo, de España o de alguna otra parte del mundo, ¿no? Porque en la forma como hablamos, reflejamos cómo somos y nos sentimos afectados si una persona no nos responde o no se dirige a nosotros de la manera que nosotros esperamos que se dirija, ¿no? En España, por ejemplo, son mucho más dados hablarse de tú, todo el mundo se habla de tú. Y aquí en Estados Unidos, como en inglés no hay diferencia entre tú y usted, pues todo el mundo podría asumir al hablar español que, pues, ya hablo de tú a una persona allá. Pero entre un médico y un paciente no se supone que se le hable de tú al paciente, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son como de respeto o que son de cariño también, que se espera o no se espera que ocurran en ciertos contextos. Y esto es muy importante y por eso nosotros aquí en Chicago tenemos mucho cuidado de explicar que también el español de las personas que nacieron aquí en los Estados Unidos o que vivieron la mayor parte de los Estados Unidos, pero cuyas familias vienen de México, por ejemplo, también tienen un español muy legítimo, muy válido y muy suyo, que está nutrido de todas las características de esta ciudad de Chicago tan cosmopolita y tan interesante que nos hace tener una variante del español muy rica también que vale la pena conocer y celebrar, Salvador. Y luego por ahí de pronto le intercalamos alguna que otra palabra en inglés para convertirlo en spanglish y por ahí nos entendemos todos. Claro, son los chocolate chips que le ponemos al helado, ¿no? Ahí con chispas de chocolate para que sepa más sabroso. Muy bien, pues, muy interesante y muy entretenida la plática el día de hoy con usted, doctora. Bueno, tenemos que terminar ya el programa, ¿le gustaría enviar algún mensaje adicional? Pues simplemente que aprovechen todo lo que la UNAM ofrece aquí en Chicago y en todo el mundo ahora en tiempos del coronavirus que nos conectamos por vía remota. Pueden acompañarnos no solo en nuestros cursos de español, pero tenemos también cursos de historia del arte de México, de la música, de cualquier cantidad de temas culturales, de literatura también. Constantemente tenemos eventos para el disfrute y la celebración del español mexicano y de la cultura de México, entonces, pues, invitarlos a que nos sigan a través de Voces del Español, que nos sigan a través de nuestros canales de YouTube, a través de nuestro Facebook, que se mantengan en contacto con nosotros, que se suscriban en nuestra página web, www.unamchicago.org, para que reciban toda la información de nuestra oferta cultural y lingüística. Muy bien, pues, muchísimas gracias, doctora Erika Erdely, secretaria académica de la UNAM Chicago, y será hasta la próxima vez. Y a ustedes, amigos, los invitamos a seguirnos cuidando, a seguir respetando esas órdenes de las autoridades para que pronto salgamos de todo esto. ¿Verdad? Así es, Salvador. Aquí estamos todos. La UNAM te acompaña en casa. Muy bien. Salgan todos hasta la próxima vez y por el día de hoy nos despedimos. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.